Transforma tu hogar en un espacio inteligente con el interruptor universal meros de 10 amperios. Este dispositivo te permite controlar pequeños electrodomésticos como lámparas, ventiladores y calefactores auxiliares a través de tu smartphone, sin importar la distancia, gracias a su conectividad Wi-Fi. Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant, podrás encender o apagar tus dispositivos con solo usar tu voz. Además, su programación de horarios te ayuda a ahorrar energía, evitando que olvides apagar tus aparatos. Con una instalación sencilla que no toma más de 10 minutos, Meros es la solución perfecta para modernizar tu hogar. Tienes el enlace de venta en la descripción y el enlace fijado. Descubre el interruptor Wi-Fi inteligente Jazz Horn, un dispositivo asequible que transforma tu hogar en un espacio inteligente. Conectable a redes de 2,4 GHz, este interruptor te permite controlar de manera remota todos tus aparatos a través de las aplicaciones Smart Life o tuya. Ideal para lámparas y dispositivos que no superen los 10 amperios, permite el control por voz mediante Amazon Alexa y Google Home, facilitando una experiencia cómoda y sin complicaciones. Además, cuenta con una función de temporizador que te permite programar encendidos y apagados automáticos. Su fácil instalación asegura que puedas comenzar en pocos minutos. Haz de tu hogar un lugar más inteligente. Tienes el enlace de venta en la descripción y el enlace fijado. Transforma tus electrodomésticos tradicionales en inteligentes con el interruptor inteligente refos de 10 amperios y 90 a 250 voltios. Este sencillo dispositivo permite controlar tus luces y otros equipos mediante comandos de voz, compatible con Amazon Alexa y Google Assistant. Con la aplicación gratuita Refos, tendrás el poder de encender y apagar tus electrodomésticos desde cualquier lugar. Además, puedes programar horarios para optimizar el consumo de energía, ayudando a reducir tu factura eléctrica. La instalación es rápida y fácil, solo toma dos pasos. Si tienes alguna duda, el servicio de atención al cliente de Refos estará disponible para ayudarte en 24 horas. Tienes el enlace de venta en la descripción y el enlace fijado. Descubre el interruptor inteligente Wi-Fi iGostar, una solución perfecta para gestionar la iluminación de tu hogar con total comodidad. A través de la aplicación gratuita Aigo Smart, podrás controlar y configurar tus interruptores de forma sencilla, siendo totalmente compatible con Amazon Alexa y Google Home para un control por voz sin esfuerzo. Su elegante diseño en color blanco y fabricación en vidrio lo convierten en un elemento decorativo que se adapta a cualquier espacio. Con funciones avanzadas como temporizador y programación, podrás personalizar tu iluminación según tus necesidades. Instálalo fácilmente y disfruta de la luz a distancia. Tienes el enlace de venta en la descripción y el enlace fijado. Transforma tu hogar en un espacio inteligente con el interruptor Wi-Fi Tongo. Diseñado para una tensión de funcionamiento de 90 a 240 voltios y compatible con redes de Wi-Fi de 2,4 GHz, este módulo permite convertir electrodomésticos tradicionales en dispositivos conectados en menos de 10 minutos. Controla tus dispositivos desde cualquier lugar mediante la aplicación Smart Live o tuya y disfruta de la comodidad del control por voz a través de Amazon Alexa y Google Assistant. Además, monitorea el consumo de energía en tiempo real para una gestión más eficiente. No te lo pierdas. Tienes el enlace de venta en la descripción y el enlace fijado. Presentamos el TP-Link TAPO S210, el interruptor inteligente que transforma tu hogar en un espacio moderno y eficiente. Con la aplicación TAPO, podrás encender y apagar las luces desde cualquier lugar, brindándote control absoluto. Además, gracias a su compatibilidad con Amazon Alexa y el asistente de Google, puedes operar el interruptor mediante comandos de voz. Programa horarios de encendido y apagado automáticos y utiliza el modo ausente para simular la presencia de personas en casa. Su instalación es sencilla y no requiere un cable neutro, y cambiar la pila es facilísimo. Mejora tu hogar con la tecnología más avanzada. Tienes el enlace de venta en la descripción y el enlace fijado. Descubre el interruptor Wi-Fi inteligente VESID, la solución perfecta para controlar tus luces desde cualquier lugar. Con su función de doble vía, podrás encender y apagar una lámpara desde diferentes ubicaciones. Compatible con las aplicaciones Smart Life, tuya, Amazon Alexa y Google Assistant, este dispositivo ofrece control por voz para mayor comodidad. Además, su función de programación te permite automatizar el encendido y apagado de tus electrodomésticos, optimizando el consumo energético y ayudando a reducir tus facturas de electricidad. Por si fuera poco, puedes agrupar varios interruptores y compartir el control con tu familia. Este interruptor requiere un cable neutro y funciona únicamente con redes de Wi-Fi de 2,4 GHz. Mantén la energía apagada durante la instalación y disfruta de la comodidad del hogar inteligente. Tienes el enlace de venta en la descripción y el enlace fijado.